Unas hojas de espinacas, limpiamos unos garbanzos de bote y los echamos. Troceamos medio pimiento rojo y uno verde y lo echamos a nuestra ensalada. Unos tomates cherries enteros para que estallen cuando los mordamos. Una tarrina de queso burgos, la desmenuzamos. Una lata de sardinas en aceite de oliva virgen extra que aprovechamos el aceite para echárselo a nuestra ensalada. Y colocamos nuestras sardinas. Un chorrito de vinagre de Modena. Y aquí tendríamos esta super ensalada de verduritas, garbanzos y sardinas. Riquísimas.